Guayaquil fue epicentro de fuertes lluvias durante la madrugada de este 11 de enero. Soy Lourdes y te cuento las noticias en este Shop de Expreso. Desde la sala situacional de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, se reportaron 21 zonas afectadas e inundadas a causa de las lluvias. Según el comunicado, durante la madrugada se reportaron además caída de árboles que fueron retirados por equipos de la Dirección de Áreas Verdes y el Cuerpo de Bomberos. Por otra parte, hay un tímido despertar en Guayaquil y Quito. En el comercio, por ejemplo, los locales vuelven a la normalidad pese a que los ciudadanos prefieren continuar sus actividades desde casa. Un ataque terrorista en Orellana deja dos muertos. La mañana de este 11 de enero se presentó el balance que dejó un hecho terrorista en el Coca, provincia de Orellana. El suceso tuvo lugar en una discoteca donde varios sujetos llegaron a disparar y arrojar artefactos explosivos. Según la información de la Policía Nacional, este hecho dejó un total de 11 locales afectados por el fuego, 11 personas heridas y dos fallecidas. Y en deportes, la tricolor Sub-23 se prepara en busca de conseguir el sueño olímpico. Entre los elegidos por el técnico Miguel Bravo figura el nombre de Pedro Vite, el único legionario de la nómina. Ecuador forma parte del Grupo A del Preolímpico que se disputará desde el 20 de enero y que tiene Venezuela como sede. Sus rivales serán los dueños de la casa, Brasil, Colombia y Bolivia. Para más información visita Expreso.es.